¡Gracias! 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 Desde que tú me ganaste, del corazón deseó Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Porque yo que si me mueras es pena, cuando haces el dolor y peca No me afecta, no me crea Y vuelve Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Porque yo que si me mueras es pena, cuando haces el dolor y peca Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te quiero Y de tus labios osales, te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero Y de tus labios osales, te quiero Y de tus labios osales, te siento bien, yo te quiero